¿Qué pasa, chavales? Bueno, el vídeo de hoy es un poco diferente. Es simplemente una explicación del tema de cómo va la cuarentena por aquí. A ver, tenemos un sitio amplio, grande, y la verdad es que yo ni lo noto realmente. Pero los animales sí que lo notan, son un coñazo, están todo el día encima. Vosotros mirad, mirad lo que llevo detrás, ¿vale? Ya se está pegando atrás el pato y la nutria. ¿Ya estáis otra vez? ¿Ya estáis otra vez? ¿Ya estáis otra vez? Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, a volar. Bueno, como os digo, que están todos contentos, todos locos, pero vamos, que mejor que lo veáis con un vídeo. Así que ya sabéis cómo va esto. ¡Dentro vídeo! Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.